Este 1 de junio se aprobó bajo el Decreto 749 una nueva reapertura económica en todo el país. Ante dicha situación, la Administración Municipal y la Gobernación de Caldas invitan al autocuidado de todos los doradenses y caldenses. Muchos serán los retos que la ciudadanía afrontará con la apertura de diversos sectores a partir de este lunes 1 de junio. Los protocolos de bioseguridad de las empresas o entidades autorizadas para abrir serán importantes, pero más vital aún serán los que cada ciudadano adopte para cuidarse a sí mismo y a los suyos. En ese sentido, el Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, invitó a tomar el autocuidado como la herramienta más efectiva para evitar el contagio. Es una historia que estamos escribiendo entre todos, es una historia que nos toma por sorpresa y por eso hemos venido a través de diferentes decretos, en un principio municipales, luego de orden departamental y ahora de orden nacional, donde hemos venido abriendo paulatinamente puertas a diferentes sectores. Este decreto 749 emitido por el Gobierno Nacional es un decreto que ya empieza a permitir muchas actividades, pero sobre todo prohíbe aquellas donde podamos llegar a tener grandes aglomeraciones, como lo pueden ser cierto tipo de locales comerciales, bares, discotecas y demás. Velásquez Cardona indicó además que la Dirección Territorial de Salud de Caldas seguirá alineada con las directrices del Ministerio de Salud para continuar salvaguardando la salud de los caldenses. Yo sí estoy muy seguro del avance que hemos tenido en materia de país y departamento, paulatinamente vamos a reabrir el comercio y poco a poco cada vez la responsabilidad va a quedar en manos de todos y cada uno de nosotros. Por eso es tan importante tener los elementos de bioseguridad y cuidarse y proteger a los suyos, en realidad evitar ir a diferentes aglomeraciones, evitar reuniones familiares con muchas personas y paulatinamente vamos a ir saliendo de esta crisis del coronavirus y a recuperar todos los empleos que hemos perdido, lo cual va a tomar mucho tiempo.